Fuga de Radio La Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, es una asociación de gestión colectiva de derechos de autor de Uruguay fundada en 1929, se trata de una entidad que cuenta con más de 90 años de historia en nuestro país ¿Cómo son gestionados los derechos de autor? ¿Cuál es la normativa vigente? ¿Cuáles son los procedimientos para artistas y productores? ¿Y cómo atraviesa la institución la nueva era digital y de streaming de la música? Para responder todas estas preguntas recibimos al secretario general, el músico Diego Drexler, bienvenido Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, con ese preludio, ¿cuántas preguntas? Hay muchas preguntas Sí, pero bueno, es un placer estar acá y estar charlando y por lo menos tirar algunas líneas de la punta de este iceberg gigante que es el derecho de autor y la gestión colectiva Perfecto, podemos empezar quizás con AGADU que se define en su web como una asociación sin fines de lucro ¿Cuál es el estatuto de AGADU y qué relación tiene con el Estado? Bien, AGADU, como dice ahí, es una asociación civil sin fines de lucro o sea que está en la órbita privada pero su funcionamiento es controlado y auditado por el Estado específicamente por el Ministerio de Educación y Cultura y puntualmente AGADU que gestiona derechos de autor a través del Consejo de Derecho de Autor que es el órgano del Ministerio de Educación y Cultura que vela por el cumplimiento de la ley de derecho de autor y por el funcionamiento de las entidades que gestionan esos derechos o sea, hay muchas maneras de gestionar este derecho de autor algunos se pueden gestionar de forma directa de forma, digamos, sí, de forma directa por ejemplo, cuando un escritor quiere editar un libro arregla con la editorial un porcentaje por cada libro que se edita y bueno, por cada libro vendido va a cobrar un arancel acordado con la editorial usualmente por lo general es el 10% pero hay ciertos derechos, hay ciertos usos que de forma individual se hace muy difícil gestionarlos y es ahí donde entra la gestión colectiva de los derechos de autor que es lo que hace AGADU AGADU es una entidad general de derechos de autor nació como una entidad de gestión de derechos musicales pero también administra dramaturgos que escriben obras de teatro coreógrafos, pintores y más recientemente con una reforma de la ley que hubo a fines del 2019 a guionistas y directores de cine guionistas y directores de cine o sea, es una gran asociación donde tenemos un pool de creadores de diferentes áreas perdón, me atoré con el mate no te preocupes entonces AGADU es de 1929 es la primera sociedad de derechos de autores musicales de América después vino la Argentina se dedica en el 36 y la primera entidad de gestión colectiva de derechos de autor de toda América es Argentores de Argentina que es de escritores, guionistas y dramaturgos pero para que vean lo que era AGADU la historia que tiene que como un cuento histórico lindo Gardel y Razano hicieron un recital en el Teatro Artigas y donaron toda la recaudación para esa nueva asociación que les ayudara a administrar esos derechos de grandes compositores musicales entre los fundadores está Amato Rodríguez que hizo la comparsita para que se tenga una idea de lo que era la revolución creativa a principios del siglo XX en Uruguay y la necesidad de ese colectivo de querer gestionar y administrar esas creaciones que hacían porque si no tenían alguien que los administrara no podían de alguna manera vivir de eso que hacían ese es el fin y terminando un poco estamos regulados por el Estado estamos en la órbita privada pero tenemos que cumplir los reglamentos que nos estipula tanto el estatuto como el Ministerio de Educación y Cultura pero también formamos parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores, la CISAC que también establece ciertos parámetros las reglas profesionales y nos controla para que lo cumplamos eso nos habilita a representar no solo a los creadores nacionales sino a los creadores de todo el mundo cuando viene a tocar Paul McCartney a Uruguay a GADU está mandatada por la Asociación Musical de Inglaterra la PRS que mandata a GADU en Uruguay para que cobre los derechos de los temas que va a tocar Paul McCartney o sea, entonces van a cobrar los derechos de los temas que son de Paul McCartney pero también los de John Lennon que van a ir para Jocono o los temas, si toca alguno de los Beatles los que son de George Harrison o los temas que ahí son coautorías en la época de los Wings todos esos derechos van para Inglaterra y se le distribuyen a esos titulares de derecho ahí es una especie de síntesis un poco rápida esto, lo que estamos a preguntar ahora también es una cuestión extremadamente amplia y por eso sería importante poder tener ese poder de síntesis que nos hiciste recién que es también con respecto a yendo a la música específicamente cuál es la normativa actual con respecto a los derechos de autor en la música en nuestro país es muy amplia la pregunta explícame un poco más a ver si... claro, por ejemplo cómo funciona el tema de los derechos de la música por ejemplo en cuanto al tiempo de vigencia en vanos de quienes son los dueños de esos derechos si los gestiona Agado por un lado después está el autor o autores o sea, cómo se administra es un poco entreverada la pregunta pero yo entiendo hacia dónde va y empiezo a responder o sea, la ley de derecho de autor actual establece que las creaciones son bienes de propiedad privada pero en el entorno intangible en el entendido que vivimos en una sociedad en la que por constitución existe la propiedad privada y en los bienes tangibles esa propiedad privada se extiende por toda la vida de los dueños y después los herederos la van a sustituar y así ad infinitum hasta que vengan los problemas de la herencia pero porque si yo tengo un apartamento ese apartamento se lo voy a dejar a mis hijos como herencia y si mis hijos lo mantienen se lo van a dejar a mis nietos y así a infinito eso es en los bienes tangibles en los bienes intangibles se entiende que los creadores están influenciados por su entorno por su cultura por su contexto y que esas vivencias y esa cultura nos influencian en nuestras creaciones es por eso que por el carácter específico de lo intangible nuestras creaciones están protegidas por toda nuestra vida y ahora con una reforma de la ley de fines del 2019 por 70 años después de muertos después de eso se va a lo que se llama el dominio público esos son los creadores musicales pero también los dramaturgos en todo el entorno de lo que es lo intangible eso es para los autores después vienen los intérpretes vendrá toda la cuestión los intérpretes que es un derecho conexo vinculado al creador el que graba la canción y la deja grabada tienen un derecho sobre esa interpretación cuando quedó fijada que es la grabación técnicamente se dice la fijación de 70 años desde el momento se fijó y ahí pasan a dominio público es un poco complejo de decir pero bueno así como funciona el concepto en el entorno de lo intangible lo inmaterial no sé si respondí si hay más dudas no, no, está perfecto profundizar en algunos puntos pero bueno el concepto fundamental es que la creación lo intangible en un momento pasa al dominio público para nutrir ese círculo virtuoso cultural de que todos nos influenciamos de nuestro entorno nuestro contexto nuestras vivencias y eso entra de forma consciente inconsciente y se manifiesta en lo que creamos entonces de alguna manera nuestras creaciones van a también influenciar a futuros creadores y creadoras bien y el que ejerce la supervisión y el que controla todo el registro es el consejo de derechos de autor ¿no? así se llama sí el consejo de derechos de autor fue creado junto con la ley de derechos de autor la ley de Aedo que es una ley de 1937 o sea que la ley de derechos de autor la primera ley de derechos de autor se hizo después de que existiera Gado se le dice la ley Aedo porque Aedo fue el gran impulsor Aedo la figura política que tenemos la historia cuando se lo veía tomando mate con Echevar en la azotea de la casa de Aedo en Maldonado ese era Aedo un personaje muy amigo a Florencio Sánchez al ver como Florencio Sánchez pasaba su vida como creador dramaturgo él pensó en emular una ley al igual que las leyes de derecho de autor que había en Italia en Francia en España y tratar de replicarla fue una ley muy muy avanzada en su momento y que dio un marco jurídico muy importante para la defensa del derecho de autor esa ley fue actualizada en el año 2003 y últimamente ahora en el 2000 fines del 2019 también tuvo algunos cambios donde se extendió los años de protección después de la muerte que antes eran 50 años se pasó a 70 años y se incluyó también el derecho irrenunciable para directores guionistas e ilustradores audiovisuales ¿y qué implica ser socio o socia de Agado? es decir por ejemplo estos derechos varían dependiendo si el creador o creadora es socia de la institución o no? no la protección nuestra es una protección garantizada por ley yo puedo elegir Agado administra los derechos patrimoniales sobre una creación un creador tiene los derechos morales y los patrimoniales los morales es bueno que se me reconozca que yo la creé que no me la transformen que no la descontextualicen que no que bueno que no se la apropien eso entra dentro de los derechos morales pero los derechos patrimoniales son hablando de forma coloquial los que tienen que ver con el patrimonio que puedan llegar a generar que yo autorice a que alguien la publique y que genere dinero del cual voy a cobrar una parte Agado administra derechos patrimoniales lo que tiene que ver de licenciar cobrar autorizar pero yo como creador puedo elegir registrar todas mis obras en la biblioteca nacional que es el repositorio nacional de registro válido Agado también manda las obras a la biblioteca nacional cuando hace sus registros pero la biblioteca nacional si yo registro un disco y ese disco suena por todos lados ningún funcional de la biblioteca nacional ni la biblioteca nacional va a salir a cobrar los derechos patrimoniales que se generen entonces no voy a poder vivir de mis creaciones si solo registro en la biblioteca nacional la biblioteca nacional es un repositorio de registro público y cuáles son los pasos para asociarse y los costos digamos los pasos para asociarse en Agado está todo en la web agado.org pero bueno una persona que tiene una creación puede asociarse a Agado y tiene que hacer un pago único que por única vez que ese pago además puede quedar como en tu cuenta como un adelanto de los derechos que vas a generar porque capaz que es en el entorno de 4 mil pesos asociarse por única vez te queda como un adelanto de derechos que cuando empiezas a generar se va a ir deduciendo si generaste 500 pesos de derechos ya se te va a bajar de ese adelanto por la inscripción antes no era así antes había que pagar yo pagué para hacerme socio en el 98 y no se ajusta por IPC ni tiene impuestos ni tiene nada en la medida que vayas generando derechos se te va a ir descontando y después ya nunca más se paga nada cada vez que se generen derechos van a ir para la cuenta personal de cada uno que se puede acceder desde un usuario desde la app o desde la web y bueno se va a ir cobrando exacto y como como gestiona digamos se gestiona el pago de los derechos que se van generando cada cuanto un autor cobra bien hay múltiples usos y cada los diferentes usos tienen diferentes formas de pago hay pagos trimestrales que tiene que ver con todo lo que son radios ejecución pública locales bailables hay pagos que son todos los meses que son los recitales que son los recitales que se ven de entrada una vez que se liquida la etiquetera dos meses después se paga hay pagos de radio y televisión que son una vez por año después hay usos puntuales que se llaman sincronizaciones cuando una una película una serie o una publicidad quiere un tema específico mío lo quiere licenciar eso es una sincronización puntual que cuando se paga se liquidan la cuenta después vienen los pagos del exterior que son diferentes fechas argentina paga tres pagos anuales cuatrimestrales que es un acuerdo pero otras sociedades mandan una vez por año la plata ahí están los pagos digitales que son todos los meses cada vez más fuertes que mandan todas las plataformas digitales spotify apple youtube deezer después los pagos de plataformas audiovisuales como netflix que también están pagando o sea básicamente es una cantidad de pagos diferentes que el socio entra a la web y se baja la planilla de pagos donde va a ir viendo que se va pagando se han multiplicado tantas las vías que imagino que debe ser cada vez más complejo de gestionar si es cada vez más complejo pero la tecnología también simplifica porque muchos procesos que antes eran a través de declaraciones juradas de planillas de llenar planillas de ingresar planillas de bajar de cotejar se automatizaron y se trabaja mucho con big data o sea hoy en día toda la distribución digital es a través de procesos informáticos algorítmicos o sea viene toda la información de todos los usos en las plataformas va a lo que se llama una back office que es básicamente un gran centro de procesamiento de datos regional que automáticamente ya identifica a quien corresponde cada obra y ya liquida el dinero y sin error o reduciendo los errores cada vez más porque se van automatizando o sea que la tecnología también nos brinda la herramienta la inversión actual obviamente es en tecnología en procesos en software y en capacidad de gestión de grandes cantidades de datos masivas cantidades de datos claro es un proceso que ha cambiado muchísimo por decirlo en los últimos 20 años cambió radicalmente la forma en la que trabajaban digamos como gestores de derechos de autor de principios de siglo que lo que se hace ahora si el concepto de un cobrador de llevar una planilla de ingresarla cambió ahora es mucho más el usuario que entra hace su pago y bueno el mismo algoritmo ya identifica nosotros trabajamos en lo digital con toda la información de las plataformas que ya viene o sea totalmente documentada youtube te manda todo lo que sonó cuánto sonó dónde sonó y no hay forma de ni de reclamarle porque ya o sea tu video se escuchó 375 veces de las cuales 100 fueron en Montevideo 35 en Buenos Aires tantas en San Pablo y tu plata es esta y bueno le creo es la gran característica de la era digital el conteo de escuchas y a su vez nosotros utilizamos los servicios de una empresa de Cataluña de Barcelona que se llama BIMAT que es como un gran Shazam no se si conocen la aplicación Shazam de los celulares pero es mucho más compleja que va escuchando lo que suenan las radios y te va entregando la información perfecta de todo lo que sonó ya procesada eso ayuda muchísimo a reducir los márgenes de error ¿cómo incidió la ley de medios en la recaudación de los músicos nacionales? está la ley que digamos que exige que las radios nacionales pasen 30% de música local no sé cómo se controla cómo es que se controla eso bueno yo lo considero una ley muy positiva desde el punto de vista conceptual con lo extraño que pueden decir que le impongan a alguien pasar algo pero como músico y acá voy a hablar como músico me tocó vivir iniciar un proyecto musical a fines de los 90 que muchos medios me dijeran que básicamente no pasaba música en español ya no música nacional que no se pasaba música en español eso es una política cultural en sí y que la música nacional tenga más presencia en medios donde hegemónicamente están dominados por cierto tipo de música es algo que democratiza un poco por lo menos la escucha de la población de lo que se está haciendo eso ahí estoy hablando a título personal la ley de medios establece de que tiene que haber un porcentaje de música nacional que puede no ser toda la autoría nacional eso es interesante o sea si yo hago un disco de versiones de los Beatles y lo edito de facto para la ley para la ley de medios es música nacional porque son músicos nacionales interpretando canciones que no son de autoría nacional es un poco más complejo de juzgar cuántos sonó cuántos lo que sí fue al impacto inicial lo percibimos sonó más música nacional se escuchó más música nacional muchos programas tuvieron más espacio en música nacional radios que no pasaban música nacional y bueno y la música y a mí de showcase de música me decían bueno tenemos un espacio de dos horas entre las nueve de la noche y las once de la noche donde estamos pasando música nacional todo eso fue muy positivo y obviamente que es positivo para la distribución de derechos de autor y derechos conexos derechos de intérprete y de productores pero la realidad actual es que no se está cumpliendo y que el organismo de control pues nosotros no podemos exigir pues no es nuestra potestad es la URSEC no lo está regulando entonces lamentablemente no se está cumpliendo la ley de medios hoy en día y a la hora de por ejemplo el tema de los eventos musicales que lo mencionabas hace un ratito la gestión por ejemplo de los derechos de autor digamos aplica en todos los casos de la misma manera porque por ejemplo si pensamos en que en algunos casos hay grandes espectáculos que se hacen por empresas grandes consolidadas y también podemos tener dentro del mismo rótulo de evento musical no sé un evento chico una sala autogestionada o a veces eventos realizados por los propios artistas llevados adelante que por ahí no cuentan con tantos recursos se aplica el tema del pago de derechos exactamente de la misma manera lo que pasa es que hay diferentes aranceles lo que se dice siempre es que el derecho de autor corre la suerte de la obra si yo un productor independiente voy a hacer un recital y vendo 100 entradas se va a aplicar un porcentaje sobre las 100 entradas no va a ser un monto fijo pero si me va mal y no vendo ninguna entrada no voy a pagar derecho de autor porque un 10% de la nada es nada entonces es relativo a la a lo que a cómo le vaya al productor o sea que si te va muy bien vas a pagar un porcentaje de ese muy bien si te va más o menos un porcentaje de ese más o menos pero no es que tenés que pagar tanto como el alquiler del equipo hacer este toque aunque seas autogestionado tenés que pagarme tanto por la amplificación y bueno no le importa si vendiste 50, 500 o 5000 entradas a la persona que te haga el alquiler de ese servicio en cambio el derecho de autor va vinculado a la suerte de la obra se le dice conceptualmente por lo general los grandes productores tienen valores de entrada mucho más altos por otro lado pues están los eventos que son sin entrada donde sí los aranceles son totalmente diferentes si es un evento sin fines de lucro si es un evento que hace un ente público si es un evento que hace una marca privada o si es un evento que es una marca privada con presencia de la marca privada los aranceles son diferentes claro que sí y si son eventos que son sin fines de lucro a veces eventos que son por ciertas causas que son sociales o a beneficio también se analizan y muchas veces se aplica lo que se llama un arancel cultural y se dona el mismo que un arancel cultural son 500 pesos que se donan muchas veces se analizan eso o sea sí que se hay como un gradiente de situaciones que se aplican ahora se acerca justo el coskin rock más o menos cuánto deberían contribuir los organizadores por ejemplo de un evento a la escala del coskin rock no lo sé depende de la venta de entradas y del valor de la entrada pero si el porcentaje es fijo es 10% 10% en todos los casos en recitales 10% bien o sea que si se venden 10.000 entradas a 1.000 pesos cada entrada por entrada el 10% de 1.000 son 100 pesos 10.000 por 100 son 100.000 no un millón 10.000 por 100 un millón sería un millón de pesos que se distribución entre los autores de los temas es una regla de tres claro si se entiende cuando hablamos al principio de esto de la cuestión de los derechos también es una discusión que por lo menos no en todos los sectores está saldada del todo existen matices y visiones te diría también contrapuestas a esta que vos nos comentabas de concebirlo un poco más alineado a lo que es un bien comercial y en muchos organizaciones en muchos casos incluso de las que participan artistas que entienden que las obras deberían regirse por otro por otro régimen ¿cómo crees que eso puede coexistir de alguna forma cuando a veces entre los propios artistas y músicos piensan de forma tan distinta? si somos un colectivo muy diverso y si es interesante lo que planteas y va de la mano de lo que dije al principio por lo general cada autor es libre de hacer lo que quiera con su obra por ejemplo en mi caso yo participé con mi hermano en la creación de una canción para el Plan Ceibal y fue una canción donada al Plan Ceibal que tiene fines educativos nadie me vino a decir que no podía hacerlo cada autor es libre de hacer lo que quiera si un autor decide que quiere que su obra monetice va a ir y la va a registrar nadie lo obligó a que se vaya a registrar la GAD puede elegir no hacerlo y en eso yo soy partidario de las libertades personales y que cada uno decida lo que quiere hacer qué hacer con sus creaciones cómo distribuirlas cómo llevarlas o sea cada uno puede hacer lo que quiere y en ese sentido está bueno respetar las voluntades personales qué marca la realidad es que hay 15.000 personas en Uruguay que entienden que quieren que sus obras monetizan aunque fuera 10 pesos por año les gusta registrarlas y capaz que pueden generar algo para esa gente existe la Asociación General de Autores del Uruguay hay núcleos de creadores que entienden que no lo quieren gestionar de esa manera y es válido nadie se los impide pero por lo general las leyes se dictan para las voluntades de las mayorías de eso se trata las democracias y a veces cuando hay que legislar hay que considerar las voluntades de las amplias mayorías entonces bueno ahí es donde muchas veces entran los conceptos de bueno esto atenta contra mi libertad cuánto se atenta contra las libertades y cuánto por considerar las libertades particulares se atenta contra los beneficios de las mayorías desde un punto de vista gremial no sé si se entiende hacia dónde voy queda claro esto que manifestaste que en el fondo está la libertad de creador o creadora de tomar decisión sobre su obra acá no hay un monopolio de gestión como hay en Argentina si yo en Argentina quiero editar un disco o quiero hacer una publicidad la ley me obliga a que lo tenga que hacer a través de esa en Uruguay en Uruguay yo puedo hacer una canción la elijo registrarla en la biblioteca nacional y si se la quiero dar una marca que me la quiere comprar se la puedo dar directamente la licencia y no es ilegal la realidad es que la gran mayoría se asocia a GAD ¿por qué? porque entiende que es la mejor herramienta para poder gestionar ese derecho en un entorno y en una sociedad donde o sea nos guste o no y acá entramos a hablar del concepto de propiedad privada para acceder a los bienes básicos nosotros necesitamos pagar por ellos o sea yo tengo que pagar por el acceso a la vivienda tengo que pagar por el acceso a la alimentación tengo que pagar por el acceso a la comida cuando son bienes básicos que tendrían que estar garantizados por la constitución en ese entorno cuando yo tengo que pagar por todo cuando tengo que pagar un alquiler tengo que pagar electricidad tengo que pagar internet si la única herramienta que yo tengo para poder pagar eso es mi trabajo creativo tengo una herramienta para poder vivir de mi trabajo creativo esa es la realidad y la complejidad muchas veces se analiza desde un punto de vista abstracto bueno como que el derecho de autor es un límite al acceso a los bienes culturales pero es una visión sesgada de que vivimos en una realidad en el que todos tenemos límites para acceder a todos los bienes en sí por el tipo de sociedad en el que vivimos entonces muchas veces lo que decimos es tratar de entender la globalidad del problema en el que estamos inmersos porque cuando muchas veces se dice el derecho de autor podría llegar a ser un límite para el acceso a los textos de estudio en el entorno educativo que es un problema en sí enorme yo soy arquitecto y lo tengo clarísimo y el tema de las fotocopias pero nunca se planteó de que el sueldo de los docentes universitarios también podría llegar a ser un límite para acceder al conocimiento se entiende que si hay una política pública de que tiene que haber enseñanza pública los docentes tienen que cobrar muy bien por ese trabajo nadie sale a decir no porque los docentes cobran al estado les sale caro enseñar entonces también muchas veces lo que planteamos es tratar de entender la globalidad del problema no se saben hacia dónde voy pero vos sentís como que se aplica como un criterio en particular para el tema de los derechos de autor de artista que no se aplica para otras cosas que no se aplica para otras cosas y en realidad tampoco se mira cómo se solucionan en otros países esas situaciones que con la importancia que tiene la enseñanza estamos todos de acuerdo no hay nadie que esté en contra de la enseñanza y de la importancia de una enseñanza pública de una política de estado pública hacia la enseñanza pero nadie salió a decir que la salud es cara porque los médicos y todo el personal de asistencia médica cobra sus sueldos no ellos tienen que cobrar su sueldo los hospitales son públicos pero los médicos los enfermeros y todo el personal que trabaja ahí cobra su sueldo por trabajar ahí el estado define una política pública de acceso a la atención médica de la población y define que tiene que cubrir todo eso entonces lo que le pasa al sector creativo es como que se define una política pública pero se olvida de la existencia del sector creativo el estado define una política pública de comunicación genera el sistema oficial de radiodifusión del estado del sodre pero no paga derechos por los contenidos que emite algo que no se ve en ningún país del mundo no lo ves con la deuchevoele no lo ves con el tf1 que es el canal público francés no lo ves con el canal español ni con la RAI sus políticas de estado es tener un canal público de comunicación y pagar por los contenidos que se pagan es una política pública integral en Uruguay es como que queda sesgado entonces muchas veces nos vemos como gremio el gremio creativo se ve como acorralado y sin mucha capacidad a veces de de poder hacer valer su situación o sea es como muy loco es como que alguien te diga este como que alguien diga bueno nosotros vamos a tener canal 5 pero para que funcione no le vamos a pagar bps a la gente que trabaja ahí porque no tenemos la plata eso es inviable si alguien trabaja ahí se le va a pagar como corresponde sus aportes sociales pero bueno desde ese punto de vista pasan contenidos pero no pagan los derechos por esos contenidos que pasan ni de autor ni de intérprete ni de productor fonográfico y esa es la realidad en la que estamos inmersos ahora que muchas veces no se visibiliza ese derecho está como solapado Diego nos estamos quedando sin tiempo muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio nos quedaron un montón de preguntas nuestras y de los oyentes por realizar pero bueno como un pantallazo para un tema que seguramente podríamos volver a abordar creo que estuvo bueno no, muchísimas gracias yo a las órdenes soy un apasionado de la temática me metí en esto haciendo música leyendo contratos viendo cosas que no me parecían que estaban bien poniéndome a estudiar yo era como la voz de la banda y bueno y eso me metió en el mundo del estudio del derecho a autor nos vemos pronto Diego Drexler Secretario General de Agadu ya seguimos con más Fuga de Radio